A mí me gustó mucho, la verdad que me sentí muy identificado como terminó jugando este equipo, porque aparte de la intención de jugar, fue un equipo aguerrido, un equipo con mucha humildad que cuando tuvo que agachar la cabeza y meter, así lo hicieron. Vamos a conversar con Néstor Clausen, campeón del mundo en México 86. ¿Qué tal Néstor? Un gusto conversar contigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, felizmente. No tan contento como tú, pero sí, pasándola bien, creo que en Perú se ha apoyado mucho a Argentina. Sí, bueno, la verdad que estoy contento, muy contento por lo que han hecho estos muchachos junto al cuerpo técnico de Escalori, porque le han devuelto la alegría a un país que tanto necesitaba, ya que no la estamos pasando bien. Seguro, seguro. Así que hacía falta ver un pueblo feliz, unido, porque lamentablemente la política lo único que hace es dividir. Sí, bueno, el fútbol los uno, ¿no? Claro. Néstor, comparaba yo a los campeones del 86, a aquella selección, con esta selección. Una selección con mística, una selección que no daba nada por perdido, una selección que comenzó a crecer a partir de la humildad, ¿no? Una humildad que la trasladaban incluso al día a día. Hace poco había una charla de Valdano con Rulley, donde decían que en el sitio donde dormían en la concentración de México era horrible, pero que Bilardo pregonaba un poco con el ejemplo también, y él también dormía por ahí tirado en el piso. Y que finalmente armó un equipo en torno al mejor Maradona. Tanto así que los nombres faltando dos años a Maradona como el único titular fijo del equipo y capitán además. ¿Crees tú que se puede dar alguna similitud? Tú que viviste ese plantel, que estuviste en ese equipo, que fuiste campeón del mundo en aquella selección. ¿Ves cosas similares a esta? Bueno, a ver, en cuanto a lo que se fue formando el equipo en torno a Diego y en torno a Messi, se puede decir. Sí. Que sí, pero nada que ver donde dormíamos nosotros, donde verme estos muchachos ahora. Sí, pues, eso es lo que yo decía, ¿no? Pero, en todo caso... Hay una gran diferencia. ¿Pero por eso lo hacía Adrede, Bilardo? ¿A que ustedes vivan en comodidad para sentirse más humildes o algo así? No, bueno, Bilardo es un poco así, en ese sentido. Pero antes el fútbol era un poco así también. No había tanto lujo como lo pueden dar ahora. Maradona, antes, si había que entrenar en una cancha de tierra, entrenaba en una cancha de tierra. Claro. Hoy, el jugador actual, si la cancha no es un pillar, no te juega. Claro, cambió. Entonces, han cambiado los tiempos. Sí. Han cambiado, sí. Pero en cuanto a armado el equipo, sí. Fijate que en el 86 también, por ejemplo, nosotros arrancamos ganando 3 a 1. Sí. Y más allá de la victoria, Bilardo fue haciendo cambio. Sí, pues, es verdad. O ese partido lo arrancas tú, ¿me parece o no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y después Bilardo no había necesario jugar con 4 en el fondo. Entonces, por eso me saca a mí, lo sacó a la red, saca a los dos laterales para formar una línea de 3. Claro. Pero fíjate que Scaloni se sintió obligado también, porque él llega como uno, Argentina llega como un favorito, después de ganar la Copa América, ganando esa final de edad, los italianos. Sí. 36 partidos, 36 partidos sin perder, llegaba a la selección. Y llega a Qatar y se encuentra escalón con que el equipo ya no era el mismo. ¡Exitosa! Se lesionó los chelzos, jugadores que estaban por debajo de su nivel. Sí. Entonces, arranca perdiendo y tuvo que hacer cambios necesarios. Fue buscando el equipo partido tras partido y, por suerte, esos chicos que metieron tanto Fernández, McAllister, como Julián Álvarez, le han respondido a la perfección. Claro. En cuanto a cómo jugar al fútbol, al estilo, a las formas, ¿es un poco parecido lo de Bilardo a lo de Scaloni? Que no le interesa tanto lo estético y que va más por lo pragmático, por los resultados, de no dejar la sensación de que se juega lindo y que se gana, sino que hay que ganar ante todo. Bueno, por el momento hasta me pareció que jugaron hasta mejor este muchacho. Sí. El fútbol actual, el fútbol actual es de mucho ritmo, aparte de buena técnica, hay que correr mucho. Sí. Y vos fijate el lindo gol que hacen en el segundo. Recuperaron una pelota en el campo y Francia presionando y Argentina a un toque le metió un contragolpe. Lindo, 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 lindo gol. Claro. Entonces, viste, yo creo que a mí me gustó mucho. La verdad que me sentí muy identificado como terminó jugando este equipo, porque aparte de la intención de jugar, fue un equipo aguerrido. Exacto. Un equipo con mucha humildad que cuando tuvo que agachar la cabeza y meter, así lo hicieron. Claro, yo lo llamo eso mística, ¿no? O sea, el hecho de tener un hambre ahí metido, ¿no? De no dar una pelota por perdida, que hay que poner la cara para trabar la pones, eso se veía, ¿no? Eso era una de las cosas que yo me comencé a dar cuenta y sentía que Argentina se iba haciendo cada vez más fuerte a lo largo del campeonato. Sí, y bueno, y sobre todo en este último partido, Argentina salió a jugar una final y parecía que los franceses se quedaron sorprendidos. Ellos se creían que con lo que se hablaba de ellos, que ya estaba ganado el mundial. Y creo que Francia se encontró sorprendida porque durante 70 minutos no pudo jugar. No pudo jugar. Y nosotros, bueno, yo creo que por todos lados, si uno hablaba del equipo francés, hablaba de Mbappé, de Griezmann, que era el cerebro. Sí. Y vos fíjate que Francia en el primer tiempo, antes que termine el primer tiempo, tú buscas a los dos cambios y Francia increíblemente comienza a mejorar cuando sale Griezmann. Sí, pues. Mientras que en los otros partidos, Francia funcionaba por Griezmann, porque era el cerebro del equipo. Y esta vez, sabiendo él con los cambios, Francia igualó, llegó a igualar el partido y hasta lo pudo haber ganado. Con esa jugada en los últimos minutos donde el arquero argentino, Ibu Martínez, alcanza a sacar con el pie. Sí, pero quizás esa sea la respuesta a por qué los campeones del mundo no repiten. No hay una sensación de sentirse superiores, de mirar por encima del hombro al rival. Mientras que el rival que no es campeón viene con unas ganas terribles y a partir de esas ganas, de ese coraje, de ganar esa final, no se da a un campeón que repite desde el año 58-62, ¿no? Así es. Pero bueno, eso depende también de quién es. Sí, exitosa. A un nivel más bajo. Si vamos a un nivel más bajo, por ejemplo, por el tercer y cuarto puesto, todos podían imaginar que Marruecos, de repente, por la motivación de ser la primera vez que llega a esa instancia, y Croacia, que en el 2017 fueron sus campeones y ahora perdieron la posibilidad otra vez, uno en los papeles parecía que Croacia iba a estar mal. Sí, sin embargo, jugó un gran partido, Croacia, por el tercer y cuarto puesto. Sí, sí, sí. Y jugaron motivado, lo ganaron, ¿y cómo lo festejaron? Es verdad, es verdad, lo festejaron como un campeonato, ¿no? Se fueron más felices que en el mundial anterior que terminaron segundos. Y sí, prácticamente sí, y en su país lo han festejado también. Entonces, eso demuestra que los tipos dieron todo lo mejor que pudieron y llegaron hasta donde llegaron, satisfechos con lo que han hecho, ¿no? Claro. Y finalmente, que Marruecos venían motivados porque eran lúdicos y vistos y todo esto que aquello, terminó... Sí, pues. ...más triste que... Sí. ...porque Marruecos podría haber sido recontento desde el mundial por los... Exactamente. Pero se fueron tristes. Sí, exactamente. ¿Qué sensación esta del fútbol de que no hay lógica y que a veces uno más uno no es dos, siempre, no? Porque cualquiera diría, no, el técnico argentino tiene que ser el Cholo Simeone que viene de la experiencia europea o tiene que ser Gallardo con todo lo que ha hecho en River. Pero encontró un técnico nuevo, un técnico con poca experiencia, sin haber dirigido un grande en Argentina, ¿no? No fue lo que pasó con Menotti, que había sido campeón con Huracán, no fue lo que pasó con Bilardo, que había sido campeón o estudiante de La Plata. No. Este era un desconocido absoluto y que pocos daban algo por él. Sin embargo, con este desconocido, termina siendo campeón del mundo. Esas cosas tiene el fútbol, ¿no? Sí, bueno, y después también nosotros no sabemos, pero hay que ver si el Cholo Simeone quiso agarrar esta selección con Messi. Claro, claro. Lo mismo digo de Gallardo, porque, viste, mucho, de repente a Messi ya lo daban como que estaba de vuelta. Y de repente ir a la selección, tener que armar el equipo de acuerdo a lo que quiere Messi. Claro, 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 claro. O sea, de repente no estaban tan convencidos de agarrar esta selección con un Messi a los 36 años. Claro, claro. Entonces, bueno, acá yo personalmente también al principio decía, yo creía que Scaloni iba a ser un técnico interino. ¿Yo también? Porque era normal, más en un fútbol tan exigente como es el argentino. Siempre fueron técnicos de trayectoria. Por lo general, el pasado, los 55, casi 60 años, a que lo agarre un muchacho que nunca había dirigido. Pero bueno, él se aguantó todas las críticas, hizo partido amistoso y partido tras partido. La selección iba tomando forma, iba jugando bien. Y él calladito a la boca y, bueno, fue teniendo resultados que se ganó la confianza, ¿no? Claro. Y muchas veces apoyar los procesos tiene su fruto. Y acá este es el claro ejemplo. Y qué importante ha sido para Scaloni ganarse la confianza de Messi, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Sin eso no había nada, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pero ellos ya se conocían de antes también. Scaloni había estado en el cuerpo técnico anterior. ¿Con Zapaoli? Claro, que estuvo con Zapaoli. Había una buena relación. Y bueno, entonces yo creo que muchas veces juzgar de antemano no está bueno. En Argentina hubo muchos periodistas que lo han criticado feo. Muchísimo. Descalificaban al profesional, a la persona. Feo, feo. Y bueno, uno muchas veces es esclavo de lo que dice, ¿no? Claro. Y hoy a todos esos periodistas, mucha gente le está pasando facturas. Les recuerda por las redes sociales, las grabaciones están ahí de lo que dijo cada uno. Claro. Entonces, muchas veces uno, yo por ejemplo, para mí mismo he dicho, me parece que lo de Scaloni no va. Para mí lo dice, no lo dice nunca públicamente. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste públicamente? ¿Por respeto al técnico o qué? Sí, claro. Es un colega. Y bueno, hay veces que uno no puede decir todo lo que piensa. Lógico. Porque hay que respetar, hay que respetar a los otros y después, bueno. Pero después están los que dicen, no, para mí Scaloni no va. Y después si no va, son los primeros a decir, ¿vieron? Yo lo dije, yo lo dije. Entonces se quieren hacer los sabios del fútbol. Y en esto queda demostrado que no hay sabios. No hay sabios. El fútbol, usted lo acaba de decir antes, el fútbol es de permanente sorpresa. Uno más uno, no es dos. Así es. Siempre. Así es. Pero... Y en este mundial, vaya que hubo sorpresas, ¿eh? Oh, tremendas sorpresas, ¿no? Tremendas sorpresas. E incluso sorpresas que pueden hasta pensarse que ayudan a Argentina, ¿no? Como, por ejemplo, que yo pensé que Croacia no iba a eliminar a Brasil. No pensé. Claro, ahí sabe, por ejemplo. No, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si era... Todo el mundo pensaba, ya, la Argentina-Brasil, la Argentina-Brasil. Al final no hubo Argentina-Brasil. Sí, si era Argentina-Brasil, de repente ganaba Brasil. Así es. Eso es la verdad. ¿No? Claro, porque uno nunca sabe. Pero bueno, por eso es lindo el fútbol, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. A ver... Néstor, un gusto. Carpal lo saluda. ¿Cómo define el Mundial de Messi? 35 años, apareció en todos los partidos, marcó, asistió, fue el líder e hizo el Mundial que tanto esperaban los argentinos desde que apareció en Alemania 2006. Bueno, yo creo que fue el mejor Mundial para muchos que tantas veces hablan de la edad. Acá queda una vez demostrado que la edad no tiene nada que ver. Jugó... No jugó regulando, jugó Argentina cuando lo necesitó. Messi dijo, acá estoy. Fue junto a Dibu Martínez, que es arquero, fue el único jugador argentino que jugó los siete partidos, y todos los minutos, no salió nunca. No salió, exacto. No salió nunca. Es el jugador que más minutos... Yo creo que es el jugador de campo que más minutos va a jugar. Porque los franceses... Incluía dos prórrogas, Néstor. Claro. ¿Cómo? Incluía dos prórrogas contra Países Bajos y ahí... Encima, sí. Encima eso. Entonces, la verdad, yo estoy realmente muy contento porque un jugador que... que no nos ha mostrado tantas cosas lindas de lo que puede hacer un jugador de fútbol, tantos logros... Lo único que le faltaba era la Copa del Mundo. La Copa del Mundo para que lo dejen de comparar con Maradona. Exacto. Porque siempre iba a estar esa comparación. En cambio, ahora ya... Ahora es el máximo. Es el que más ganó todo. Porque Maradona no ganó Copa América. En cambio, Messi ganó el Preolímpico, ganó Copa América, el Mundial... Sus 20. La Champions... Cuántos balones de... Mejor jugador, balones de oro, qué sé yo. Ganó todo. A ver, no le queda nada por ganar. No le queda nada. Ya queda... Ya puede dormir tranquilo. Exactamente. Bueno, este... Jan, una pregunta. Sí, ¿cómo le va, Néstor Clausen? Buenas tardes. Con respecto al tema, a ver, de la prensa, tuvo mucha gente en contra de esta selección. Criticado el presidente de la AFA, Chiquitapea, también el técnico de los jueces. ¿Sirve de mucho tener a la prensa en contra para unirse como grupo y sacar estos resultados? Porque también no hay que negar que a veces también se le gusta ahí demostrarle a la gente que está en contra con buenos partidos y buenos resultados. No, no, no sirve de mucho. No sirve de mucho porque pasaron 36 años para que Argentina vuelva a ganar una Copa del Mundo. Yo me decís que ganaría más seguido, sí. Pero tener regalos, viste, vos teniendo a la prensa en contra que... Porque, a ver, muchas veces el hincha se cree que porque uno gana dinero vive feliz. Pero no es todo plata en la vida. Así es. Es lindo ganar partidos, es lindo ganar títulos. Sentir un orgullo enorme porque sabés que tus triunfos alegrás a mucha gente. Pero cuando perdés, estás triste, te duele. Y encima de esa tristeza que tenés, recibís los insultos del público. Crítica descalificadora de gran parte del periodismo. Entonces, viste, la pucha duele y mucho. Entonces vos vas juntando bronca, vas juntando bronca. Los quisieras tener a favor. Porque es lindo que la prensa hable bien de uno. Vos te agrandás. Pero cuando te destruyen, hay veces hasta que dan ganas de abandonar el suyo. Sí, ¿no? Entonces, la verdad que yo he visto algunas cosas que han dicho algunos jugadores ahora después de Qatar. Sí. Que no comparto de la manera que lo han dicho. Sí. Pero los entiendo. Los entiendo porque la verdad que... ¿En la bronca contra la prensa? No, yo le digo. Contra la prensa, contra algunos contra el público también. Contra los escépticos. Yo creo que más con la prensa. Sí. Contra los que no daban mucho por la selección. Claro, claro. Ustedes, Divo Martínez, reciben guantes de oro y dieron el gesto que hizo. No. No se subieron la foto. Pones el guante de oro a la altura. Ah, ya, ok. No. Bueno, ese es un gesto como diciendo, tomá, acá la tenés. Claro, claro. Exactamente. Más maravilloso. Exactamente. Parecía maravillano. Sí. Claro, claro. Néstor. De Paul también. También. Con De Paul fueron muy duros, ¿no? Es que jugaba mal también. Pero con el técnico, llamar al técnico joven inexperto y que después sea campeón de Copa América y del mundo es una locura, ¿no? Este deporte es, sí, ¿no? Este deporte es una locura. Aparte, hasta Maradona lo había destruido. Sí, claro. Ahora están sacando en las redes sociales todos los videos de lo que dijo Maradona. Ah, que no. ¿A qué mundial va a ir, dijo? ¿Al de motociclismo? ¡Exitosa! Sí, 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 sí. Dijo, dijo, mucha, fue muy duro. Muy duro. Fue muy duro. Muy duro. Pero bueno. Don Néstor. Ya no está entre nosotros, pero las palabras quedan, ¿eh? No podemos dejar de hablar en esta charla de la carta de Escalón y ayer. Ángel Di María tuvo casi 70 minutos espectaculares. ¿Qué opina sobre su actuación ayer? Sí, la verdad, mira, a ver, antes del partido, yo por ejemplo, porque nosotros estábamos acostumbrados a verlo a Di María por derecha. Sí, claro. Y yo en la previa, estoy en un programa de TV, en la previa yo le había dicho que no estaba de acuerdo con que Di María comience el partido pensando que iba a jugar por la derecha. Ya, perfil cambiado. Para distraer a Hernández, que no pasa el ataque, porque se hacía fuerte como embate. Yo prefería a un Di María para el segundo tiempo, por su velocidad, para que lo hubiera descansado los franceses. Claro. Pero bueno, y vos sabés que cuando arranca el partido, yo estoy con otro compañero viendo el partido, y ya a los 3-4 minutos le dije, ahí me gusta Di María, porque está jugando en su posición. Porque Di María jugando por la derecha, él ganaba en velocidad, y después tenía que enganchar porque no tiene pierna hábil de derecha. Claro. En cambio, en cambio por izquierda, él ganaba en velocidad y podía sacar el centro rápido. Exacto. Podía enganchar, como enganchar. Entendés, entonces está jugando más en una posición que puede hacer la diferencia. Y ayer, la verdad que me sorprendió, porque Di María volvió a jugar en su verdadera posición. Y esa fue una decisión de Scaloni. Yo creo que Scaloni ha tomado muchas decisiones acertadas. Listo. Clauze, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conceptos, y siempre por la deferencia con el público peruano. Muchas gracias, Néstor. No, al contrario. Gracias a ustedes por permitirme pasar este lindo momento. Así que le mando un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad.